¡Amazing! Otro año más a Sergio Palacio de la Universidad de Oviedo, grandísimo divulgador de la ciencia y de la física en particular, con un libro recién sacadito del horno, otro de hace tres años, os recomiendo que busquéis y compréis, con un magnífico blog de física y de la ciencia ficción, que también deberíais leer. Y nos viene a hablar, nos va a contar un cuento chino, nos va a hablar, nos va a decir si la física es un cuento de niños o no. A tenor de la experiencia del año pasado él compromete bastante, así que no me enredéis más y os dejo comer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, sinceramente. No hay mejor cosa para un innovador que la gente lo escuche. Creo que dar las gracias, como siempre, a Tito, a Carmen, por haberme traído hasta aquí. Me hubo encantado. Me contadís también a los que más quedas que dos en el perigo por esto. Ya solo por eso vengo. Y la verdad es que estoy muy agradecido de la verdad de poder estar aquí para ver. Dice el tipo, que, a que no me lo haya pasado, esto lo promete. Bueno, vais a dar cuenta que la verdad he acordado de una puta casualidad. Bueno, hablaros de una cosa que no he hecho nunca. Digo, sí, como dice él, pues, tengo un blog que se llama Física y la ciencia ficción, donde hablo de física y películas de la ciencia ficción, ¿no? Esto que voy a contar de que hoy no entienden absolutamente nada que ver conmigo. Solamente tiene en común la palabra física. Pero es una cosa que no he intentado nunca, es completamente nuevo y puede salir un desastre absoluto. ¿Vale? Bueno, si sale un desastre absoluto, en SAC casi lo gracias, ¿vale? No pasa nada. Pero una niña que no ha partido, el niño no se deja ahí en el juego. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, he intentado una cosa diferente, digamos. He tratado de salir de las casillas en las que normalmente me encuentro, me encuentro. Todavía me entiendo con una evolución en mi blog, porque he intentado hace unos días intentar cambiar un poquito, evolucionar, y hablar en mi blog de cosas un poquito diferentes de las que venía haciendo hasta ahora. Bueno, esto se me ha ocurrido. Encontré por internet, por lo menos, en algunas páginas web, en las que algunas personas se dedicaban a ir impartiendo conferencias por el mundo, en las que estudiaban la física de los cuentos infantiles, los cuentos de hadas. Y entonces, buscando de aquí, buscando de allá, recopilando, almacenando información, pues se me ocurrió yo, ¿por qué no escribo o por qué no doy yo una conferencia, una charla sobre esto? ¿Vale? Y así nació la función. Me ocurrió hace unas semanas, que voy a procesar esto para contarlo enseguida, y a ver qué tal sale el experimento. Hay gente que tiene siempre sol y buena temperatura, seguro que me reciben con buena gana, de buen humor, y aunque lo que después me da una mierda, pues seguro que la cosa. Tanto no le voy a molestar. Esto lo hago en una estudia, es que uno lo está agotada de ahí, porque la gente está muy quemada, es un palo de ala, y encima con los daños. Entonces, voy a hablar un poquito de algunas cosas que se me ocurren a mí, o que he visto por ahí, porque obviamente no es un palo original de la mina, yo solo me averiguo cuántos granitos hay en aquí, y la fuerza me esté. ¿Vale? Pero hay muchas ideas que no son miraciones. Entonces, más que nada, más que estar enfocados por una conferencia, no me gustaría que estuviera enfocado, que por una participación. Y yo os voy a sugerir cosas que probablemente todos conocéis, desde que hay niños, porque a todos nos han contado los mismos cuentos, los cuentos de los hermanos Rick, los cuentos de Anderson, los cuentos de Ted Roberts, los cuentos de Robert Dahl, pues vamos a verlos desde un punto de vista diferente. Vamos a verlos un poquito con los ojos, con los que os miraría un científico, en este caso un físico. ¿Vale? Un físico raro, evidentemente todos los físicos no van a mirar espacios. ¿Vale? Nadie es tan degenerado como yo. Entonces, yo les he aportado mi misión retrocedida, enloquecida, y sumamente, digamos, frío. Bueno, os he traído unos cuantos ejemplos para que penséis. Algunos son muy verdes, otros son un poquito más claros. Os he traído a un corte de vídeo. Y vamos a discutir entre todos, si os parece, qué cosas se os ocurren que pueden salir aquí. Evidentemente, os subirán montones de ideas, nuestras reglas duñirán de curiosidad, y se os plantearán dudas y más dudas. ¿Verdad? Dudas que cuando éis tíos no se os planteaban. Se os planteaban otras. ¿Vale? Que son las mismas dudas que se le planteaban a mi caballo. Tienes nueve años, y a la pobre tía se le empiezan a aprender las dudas de si los reyes somos los papás o los reyes son otra cosa. ¿Por qué ella dice que los reyes sí somos los papás, pero que el papá no le existe de verdad? Porque es mágico. ¿Vale? Entonces, si ella distingue entre el papá no y los reyes, pues, no pasa nada. ¿Vale? Si os veo que la ilusión es lo primero. Bueno, vamos allá. ¿Vale? Voy a empezar a la conclusión, y aunque sea que la sámara lo que sea bastante seria, pues, en serio, voy a empezar a la decisión de decisión de decisión tres veces increíble. Entonces, quiero dar una cabra un tanto seria. ¿Vale? Voy a empezar con cosas serias. ¿Vale? A ver, esto es lo más serio que me ocurre en este momento. Muy bastante en unos huevos así. Se ve por ahí atrás. ¿No? Ahí los huevos, se ven bien los huevos desde ahí, ¿no? Bueno. Todos conocéis el cuento de la gallina, de los huevos de oro, o la hoja de los huevos de oro, la cancha de los huevos de oro, lo que sea. Preferiblemente en... Bueno, no sé si os habéis preguntado una vez cómo podría ser posible que una gallina pusiera huevos de oro. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Nadie va a pensar, ¿ves? Soy niño, ¿verdad? Eso está bien, conserváis el espíritu infantil. Bueno, pues yo no. Yo digo, ¿cómo es posible que una gallina, una hoja, una cancha, ponga un huevo de oro? ¿Por qué lo pienso? Pues digo, joder. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa un huevo normal? Huevo normal, si lo ponéis en la vácula, pues si vais al supermercado, normalmente están clasificados por categorías. Y esas categorías coinciden con el tamaño y el peso del huevo, ¿verdad? Tenéis huevos de 65 gramos, de 70 y de más de 70. ¿Vale? Que andan por ahí. Unas cuantas decenas de gramos. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría con un huevo si fuera de oro? El oro, queima densidad, es 19 veces más grande que la del agua. Un huevo, una densidad paciente la del agua un poquito mayor, porque cuando ponéis en agua, se probará. Oye, tiene una densidad un poquito mayor que el agua. No demasiado, ¿eh? Depende de lo fresco de este huevo, podría un momento se explotar, pero más o menos, ¿vale? Puede tener una densidad más o menos que es igual que la chava. Pero, cuando un huevo es de oro, sobre todo si es de oro macizo, porque podéis discutir, ¿qué es de oro? ¿Todo el huevo? O solo la cáscara, solo la hiena, o solo la clara, ¿vale? Cuando yo me voy a poner, en los casos hipotéticos, en los que nos ponemos siempre los písimos, los písimos siempre suponemos cosas, ¿vale? Yo voy a suponer que el huevo es macizo. ¿A qué coño quiero yo una gallina que me dé huevos no macizo? ¿No? Bueno, entonces, si más o menos tiene el tamaño, ese huevo de oro, de un huevo normal, ¿vale? Un tamaño normal, además fijaros que los huevos normales son alargados. Los huevos de oro nunca serían alargados, porque a ver, ¿cuál es la culobata de la gallina que es capaz de deformarlo? ¿Vale? O sea, cuando la gallina deforma el huevo porque hace fuerza, y el huevo es flexible, digamos, ¿vale? Es, es tira y encoja, digamos, es elástico, ¿vale? Pero es que el oro no es elástico, el oro es bastante fe, el oro es inventario, ¿vale? Entonces, imaginaos, imaginaos una gallina, intentando extrusar un huevo de oro, que puede pesar, pues obviamente, pues cerca de 2 kg, ¿vale? Cerca de 2 kg, estamos hablando de un huevo de oro macizo, de 2 kg, pequeñito, ¿vale? Y rígido, metálico, ¿cómo creéis que sale? Un huevo así, primero sale esférico, ¿sí o no? Porque no se deforma, y segundo, como el huevo pesa prácticamente lo mismo que la gallina, si el huevo se ha disparado abajo a la gallina, ¿qué se ha disparado arriba? ¿sí o no? Principio de conservación del momento lineal, esto ya lo tenía ni otro, ¿no? Cuando disparáis un arma, la bala sale muy rápido, en comparación con el arma que sale haciendo la cual llevamos el proceso, pero esa diferencia de velocidad es bien compensada por la diferencia de las masas, el proyectil que tiene una masa muy pequeñita sale muy rápido, la escopeta que tiene una masa muy grande sale muy despacio, pero cuando los dos objetos tienen masas parecidas, tienen que salir con pelones parecidas, luego si el huevo sale disparado, la versión también, ¿vale? Luego las gallinas con el huevo en el oro tienen dificultades, ciertas dificultades. Bueno, esto es para ir haciendo roca, ¿vale? Vamos con Rapunzel, no sé si decís Rapunzel o Rapunzel, o no sé cómo lo decís, yo digo Rapunzel, ¿vale? Pues todos conocen la historia de Rapunzel también, ¿verdad? La princesita que está encerrada con una bruja malvada, en lo alto de una colonia alta, y que un día, de repente, ve pasar a un príncipe, y el príncipe no ve forma de subir y atacar a su princesa. Bueno, fijaros, lo curioso de la historia, y fuera de la física, es cómo siendo la torre tan alta, al príncipe le gustan las princesas, y no la ves. Y si subes, veis un morro al libre. ¿Qué pasa si subes? Está la romana, por ejemplo. O si subes, está la verga Esteban. Bueno, la princesa del pueblo, en la torre del pueblo, pero, bueno, primero igual me lo pienso, antes de salir. ¿No? Bueno, una vez que supongamos, como siempre en física o mal, supongamos, no supongamos vacas estéricas, supongamos que la miembra es algo guapa, ¿vale? O muy guapa. ¿Y qué veía? Bien, una mente de bajo al cíncipe, para que haya un morro, ¿no? Que chispa. ¿Vale? Y este decía de subir. ¿Cómo sube? Claro, no hay puertas, no hay ventanas, no hay escaleras, nada. Lo único que tiene racuncele es su pelo, su cabello, que es enormemente largo. De hecho, es casi tan largo como la altura de la torre. ¡Qué casualidad! ¿Vale? Bien. ¿Cómo es posible que el príncipe se agabe el pelo y no la caiga la cabeza de la princesa? ¿Qué fuerza es capaz de soportar el cabello de la princesa para que el príncipe pueda subir prepando hasta lo alto de la torre? ¿Alguien tiene la respuesta? Es jodida. El tubo un tío más de estos, de 80 kilos, que tu bueno, ¿vale? Puede coger el pelo, el pelo puede resistirlo, porque el pelo realmente no existe. ¿Tenéis idea de tantos pelos en una cabeza humana? ¿Promedio? ¡Mamía no, eh! Una promedio. Hay otras por aquí que veo poder por abajo dentro de ellos. Y otras claramente muy constrima del promedio. Por eso nosotros estamos en el promedio. ¿Cuántos cabellos tiene la cabeza humana? Bueno, son del orden de unos 150.000. ¿Vale? Unos 150.000. Ese orden. En física decimos que el del orden tiene que llevar a 5. ¿Vale? El numécto que ponemos delante era igual. Pero del orden de 150.000. Además, la resistencia que tiene un pelo humano, si cogierais un pelo y le colgarais un peso, teníais que es capaz de deformarse antes de romperse casi un 40% de su longitud inicial. Esto seguramente no lo sabíais. Y es un tipo de esas informaciones inútiles que de vez en cuando busco por la tela. ¿Vale? Y que tiene una tensión a un ordenamiento máxima de un 40%. Podéis hablar para el pelo hasta. 40% de su longitud es el que se acorde. Y no os creáis que son tan débiles los pelos. Un pelo solo sirve. Pero cuando uno tiene 150 euros para sujetar 80 kilos lo puede hacer perfectamente. Porque un solo cabello es capaz de soportar un peso de más de 100 que la misma. Antes de romperse. Las orejas son capaces de estirar su longitud un 30% antes de partirse. ¿Vale? Por eso veis esa gente, esas tribus africanas muchas veces que se colgan maticosas y se les deforma enormemente la oreja y no se les rompe. ¿Vale? Hasta el 30%. Y una cosa más curiosa que tienen los cabellos y es que tienen una resistencia a la fracción que al estirarlos tienen una resistencia más grande de hecho un 50% más grande que un fengu que tenéis en la pierna. ¿Vale? Un 50% más. Y que es un material a considerar o entonces fácilmente el problema no está en que el cabello de Rapunzel sea capaz de soportar los 80 kilogramos de pesa estén que lo puede hacer perfectamente con 150.000 cabellos y cada cabello es capaz de estir 100 gramos eso es relativamente fácil de demostrar solamente que hace una multiplicación. ¿Vale? Ahora bien el cabello de Rapunzel está unido al cuello de Rapunzel al cuello para el yugo y cuando tú tiras de ahí quien sufre es un cuello ¿Vale? El pelo puede aguantar la puerta fuerte esfuerzo pero el cuello no. Si tú al cuello de aquí lo que hagas 80 kilos no es muy común. Y todos podéis hacer la prueba en casa. Ponéis aquí uno de los 80 kilos y sabéis que está moviendo la cabeza. ¿Vale? Vuestro pelo o pantalaje de vuestro cuello ¿Vale? ¿Cómo no es que se parte el cuello de la gente? Bueno hay una solución hay una solución la física brinda una solución a este problema ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer la punta para que el príncipe henchido de amor por no abrir una cosa? No me patiera el cuello a la bella cama. ¿Qué creéis que se podría ocurrir? Cortarle el pelo no va a ver por lo tanto no puede subir. ¿Cómo? Cogerlo ¿Cogerlo? Con las manos tirando de las manos botando el pelo con las manos Ya, eso es lo que botando con las manos sin manos no sube No, la princesa Ah, la princesa la que lo sujeta Sujeta su pelo con las manos Va, va por ahí la idea Esa solución es mucho más inteligente Mucho más inteligente Hay que coger el cabello rodearlo apuntarlo entre otra un objeto rígido y sujetarlo ¿Vale? Y eso lo demostró en el siglo XVIII con los nudos que era cuando lo aplicó un conocido nuestro seguramente ya que los profesores de matemática según te lo sacaron pero alguna vez hablado de Oiler ¿Vale? Esta es la famosa fórmula de Oiler una de ellas ¿Vale? Una de ellas La fórmula de Oiler se puede aplicar a las cuerdas a las sopas y a los nudos a las vueltas que la aplicó ¿Vale? Y dice que F es igual a 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 F por R una expresión pero más sencilla ¿Vale? ¿Qué significa esta expresión? Esta F significa el peso o la fuerza que estáis o que está tirando de uno de los extremos de la sopa ¿Vale? Imaginaos que tenéis en nuestro caso en el caso de Rampunze esa F mayúscula sería el peso del príncipe ¿Vale? Bueno y esta F que se pone aquí es la fuerza que tendría que hacer Rampunze sujetando su propio pelo por el otro extremo cuando el pelo está rodeando un poste ¿Vale? Podría ser un poste de la cama una columna o alguien o sea yo os he puesto aquí en el caso por ejemplo de una marra de un par ¿Vale? porque se le da varias vueltas y es capaz de sujetar un barco de la barra escondrada ¿Vale? Bueno entonces este es el peso del príncipe y esta es la fuerza que tiene que hacer de la punze para poder sujetarlo ¿Vale? Y por lo tanto miráos como hay una ratio exponencial entre ellas quiere decir que cuanto más grande sea esta esta también pero va a disminuir exponencialmente ¿Vale? Esta K que se pone aquí es el coeficiente de arrojamiento entre el cabello y el poste del alrededor del cual se ha angulado y alfa es el ángulo de torsión ¿Vale? Es decir quiere ver con el número de vueltas que habéis dado al cabello alrededor del poste ¿Vale? Es decir si habéis dado una vuelta ese alfa va a ir 2 pi si dais 2 vueltas va a ir 4 pi 3 vueltas 6 pi y así sucesivamente ¿Vale? Bueno si uno pone aquí 80 kilos que es lo que pesa el príncipe aquí pone el número 200 rompido por la zona que es 0-3 y pone aquí dos vueltas y en 4 pi aquí sale una puerta que no llega a 2 pi ¿Vale? Tiene que con que sujete pone la puerta de 2 pi lo dejale a ella para hacerse de suficiencia ¿De acuerdo? Bueno Este es el famoso cuento de Jack y las cubías mágicas ¿Vale? El cuento de la familia se acoge en el que el hijo va un día atentado a vender una vaca que está un poco digamos falta de carnes y por el camino se encuentra un ancianito que le dice que le cambia la vaca por 3 cubías mágicas esas 3 cubías mágicas las planten en el jardín de su casa y en el largo de otro ¿Vale? El hijo acepta se cae la bomba de su madre obviamente ¿Vale? Porque cuando ya una vaca puede experimentar que esté por 3 cubías aunque sean mágicas pues suele o huele a timo ¿Vale? no ha de ser muy al espado Bueno, entonces resulta que cuando aquella noche regresa a casa planta las cubías y se levanta y el siguiente observa que hay una planta que se eleva hasta el cielo ¿Vale? decide trepar por ella decide trepar por ella y arriba ya sabéis todos que se encuentra un palacio donde vive un mógoro que tiene mucho oro etcétera hay otras leyendas otras situaciones que dicen que arriba hay un mógoro que tiene una gallina que también pone huevos de oro otra vez ¿Vale? cuando dicen ascender y demás y ahí pasan las aventuras que pasan todos conocen la historia y si no la conocéis es que habéis tenido una instancia muy amada ¿Vale? ¿Cuál es el planteamiento de esto? obviamente el planteamiento es el de las estaciones espaciales ¿Vale? si puedo construir yo algo una estructura que realmente llegue a una altura enorme en el espacio pues veinte que llega hasta el cielo ¿Dónde está el cielo? ¿A qué altura está el cielo? ¿7 km? ¿8 km? ¿100 km? ¿Dónde está? ¿El cielo es lo mismo que el espacio exterior? Pues una cosa diferente aunque fuera diferente no puede ser demasiado alto ¿Por qué? Porque llega un momento en que a medida que ascendemos la densidad del aire está disminuyendo bruscamente llega un momento en que sufrimos lo que se llama la enfermedad de las vacunas ¿Vale? Que no se puede respirar el cuerpo humano no es capaz de recuperar la energía que gasta y eso te puede producir pues una embolia pulmonar o etc. Bueno, entonces hay otras opciones hay otras opciones que son las sensores espaciales ¿No? Las sensores espaciales son la idea original de Artur-Peclar que todos conocéis por ser el autor de 2001 entre otras novelas ¿Vale? Y la idea es construir un cable que se extienda desde el cuadro de la tierra hasta un punto del espacio ¿Vale? Para poder subir mercancías por el distribuario de diálogos y ponerlos en órbita que nos cuesta un mineral impensable lo que se le puede es asociar al cable un ascensor y subir el material que uno tiene para por ahí con el consiguiente ahora ¿Vale? Bueno si se hace eso enseguida cuando uno aplica las leyes elementales de la física porque esto se estudia con leyes muy básicas por las leyes de Newton de cuatro fuerzas a herir las emisiones en el cable el peso en el cable y la fuerza centrípeta o centrípeta según se mide pues enseguida se demuestra que no vale cualquier cable y que tiene que tener una longitud que tiene que ser próxima a los 144.000 kilómetros ¿Vale? y que estaríamos hablando de un cable de 144.000 kilómetros para que resistiese las tensiones ¿Vale? Un cable que llega más allá de la tercera fábrica y de la distancia de la tierra a la luna es un cable muy largo y pesa muchísimo pero claro pesa muchísimo dependiendo del material que esté hecho ¿De acuerdo? No vale cualquier material porque todos los materiales no son capaces de aguantar esas tensiones partes comunales que se generan ¿De acuerdo? Pues entonces en los años 90 en los años 90 se descubrieron unos nuevos materiales hasta los años 90 se había abandonado la idea de la ascensión espacial que es una idea de los años 70 ¿Por qué? Se había abandonado porque no había ningún material conocido que pudiera resistir esas tensiones tan grandes ¿Vale? Sin embargo en los años 90 un señor japonés encontró una cosa que se llamaba los nanotubos de carbono ¿Eh? Los nanotubos de carbono es un material especial es un material especial que es muy poco denso digamos pero que es para resistir tensiones enormes ¿Vale? Esta es la idea del ascensor espacial ¿Vale? Si tenéis la tierra este es el cable que se extiende desde un punto del ecuador hasta más arriba de la órbita sincrónica el punto que está a una distancia tal que si situaréis ahí un satélite estaría mirando siempre sobre el mismo punto de la tierra rotaría por la misma velocidad ¿Vale? Es donde suelen estar muchos de los satélites de comunicaciones que utilizamos Bueno pues este es el famoso ascensor ¿Vale? Que sube por el cable y llega hasta donde sea necesario ¿Vale? Ese cable tiene que ver 144.000 kilómetros hasta que no se encuentro hasta que no se descubrieron los nanotubos de carbono que esto era un sueño de la ciencia de producción ¿Vale? Hoy en día se cree que es posible ¿Cuál es la tela? Pues la tela es que la tecnología de la que disponemos no es capaz de fabricar nanotubos de carbono de la longitud suficiente ¿Vale? Pero es un problema simplemente de que no hay en otras formas Cuando eso sea posible no habrá ningún problema aparte del económico obviamente para construir un ascensor espacial y abratar muchos de los costos que supone la situación en órbita de los estudios artificiales Bueno se puede solucionar el problema fijaos ¿Por qué? ¿Por qué no apareían nuestros materiales? Pues una cosa muy simple Se demostraba muy fácilmente que utilizando materiales como el acero o el kebla que eran los materiales que se consideraban en aquella época la diferencia que tenía que tener la sección del cable aquí o arriba en la barrigación sincrónica era un factor de 1 a 25.000 Es decir que si la sección del cable bajara de un centímetro cuadrado arriba tenía que ser de 25.000 centímetros cuadrados ¿Vale? Eso es inviable no tenemos ningún material que puede hacer eso Sin embargo los nanotubros de carbono cumple una relación entre la transversal que cabe aquí y arriba de 1,6 nada más ¿Vale? Es un factor muy muy fácil de conseguir digamos si uno tiene los nanotubros de carbono de la función necesaria se puede mejorar además la cosa de una forma muy sencilla se puede mejorar añadiendo lo que se llama un contrapeso si arriba se pongo un contrapeso para que la tensión del cable sea más eficiente se puede disminuir la longitud del cable hasta los 100.000 kilómetros es decir prácticamente un 40% ¿Vale? Es decir que pues parece que va mucho pero no es lo mismo tener un cable de 144.000 kilómetros que uno de 100.000 el contrapeso que se necesitaría para eso para soportar un ascensor que pesase una tonelada el contrapeso tendría que ser de unas 53 toneladas y el cable que salía de unas 98 toneladas ¿Vale? Esto obviamente tiene otras dificultades que cuando la se mantiene a rotar ese cable de ahí podría tropezar con un montón de cosas ¿Vale? Pero la idea es esta ¿De acuerdo? Bueno a mí esto de jack y las ideas mágicas me suenan a las sensores a cada uno no le puede sonar lo que quiera Ahí tenéis la famosa estructura de los metocubus de caldo Son estructuras hexagonales donde los carbonos están colocados en los vértices Bueno La princesa y la rana Todos ponéis también cantidad de cuentos infantiles en los que el príncipe está encantado con un encantamiento obviamente que había una bruja en una hechicera y se transforma en una rana o en un chavo No nos importa en la clase de vacancia ¿Vale? Hay que hacer que se transforma en un animal pequeño Bien Esto tiene problemas desde el punto de vista de la física tiene problemas Tiene problemas de física nuclear aunque no ¿Vale? Porque ¿Cómo es posible que un vio íncipe y vamos a poner por ejemplo el príncipe de antes de la función que pesa 80 kilos ¿Cómo es posible que un príncipe que pesa 80 kilos de repente pese lo que pesa una rana que puede ser que en unos cuantos gramos ¿No? Eso ya era el principio de conservación de la masa y la energía en la física Si no hay una energía adicional que aparezca por ahí en algún sitio y esto normalmente en los cuentos o en las películas se soluciona de una manera ¿Cómo? Con un fogonazo ¿Vale? Si os oye se ve una nubecilla de humo y ya está solucionado ¿Vale? Y esa nubecilla de humo lo que nos está diciendo es que la masa se está transformando en energía que es lo que nos está diciendo porque hay mucha masa y hay poca ¿Vale? Y la masa no se puede perder ¿Vale? ¿Vale? Coño Esto no es Esto no es la comunicación ¿Vale? Ya no Aquí no se aparecen aquí porque sí Hay que justificarlas No, la masa no Esto no cuela Por pantalones de este cuela ¿Vale? ¿Cómo 80 kilos se transforma en qué? En medio kilo que pesa la gana ¿Dónde están los otros 79,5 kilos? En el fogonazo ¿Vale? En el mitio que ha salido por ahí o en el estello luminoso que se ve ¿Vale? Es que este destello luminoso tiene que equivaler a qué a la conversión de 79,5 kilos de materia en energía ¿Vale? Si aplicáis la cuarta que está ahí tendrá equivalencia entre la masa y la energía ponéis 79,5 kilos y lo multiplicáis y lo multiplicáis por el cuadrado porque la velocidad de la luz ahí sale una energía que flipas flipas o sea eso explota y había una princesa 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 y te caja hasta la comunidad que hacía ya sea ¿Cómo? Bueno 79,5 kilos transformados en energía eso es la reventa de ese tío ¿Vale? Fijaos que la bomba de Hiroshima creo que equivalía a un kilo aproximadamente de un kilo un kilo esto multiplicarlo por 79 79 bombas de Hiroshima no me digáis no era esa puta la hechicera imaginaos que tiene lo contrario ¿sabes? Ahora voy a romper el chito voy a transformar a rana en paisano ¿Vale? Ahora aquí es que crear materia ¿Cómo lo creas? ¿Cómo se crea materia? la materia hoy en día la misma forma que tenemos que crearla es o comiendo mucho ¿Vale? Que creamos materia o en los aceleradores de partículas os aseguro que en esta época no había aceleradores de partículas no lo sabía pero no hay explicación si está con un nervio de otra nada que ya está que no es cierto ¿Vale? ¿Cuál? ¿Está sobreviviente? Otro cuento uno de los buenos este es de los buenos por lo menos yo lo veo así este vais a flipar con los problemas que genera porque a lo mejor lo de la gana de mi voz que chora que se llama Hulk ¿no? pero el de los tres ositos y riquitos de dos riquitos de los tres ositos esto es la versión fría vamos a la versión dulce la versión dulce dice que había unas niñas dulce también que se llama riquitos de oro ¿vale? que hace un día bueno se fue una vez caminando por el bosque o a ver los cuentos donde las niñas caminaban por el bosque tres osos papá oso que era grandote mamá osa que era mediana y el niño osito u osita ahora no recuerdo el sexo ¿vale? pues toda niña entra entra en la casa y que se encuentra se encuentran tres sinitas se encuentran tres camitas se encuentran tres tacitas de soja ¿vale? empieza a probarlas y la vez que así a ver el oso la de papá oso no es demasiado alta bueno esta no esta la de la mamá osa es demasiado ancha me quedo por la otra por la de la bolsita o tu bolsita me voy a la cama la cama de papá oso no es demasiado grande la cama de mamá osa no es demasiado ancha también bueno me quedo por la de la osita o el osito que es la de mi tamaño ¿vale? todo esto suena a que? por eso conocemos algunos que dedican a trabajar en la cosmología conoce lo que se llaman las regiones boldilocks boldilocks son los ricos de oro que nosotros tenemos en español ¿vale? las zonas boldilocks son aquellas regiones comprendidas en un sistema solar por ejemplo a unas ciertas distancias de la estrella mar y esas distancias son ni demasiado grandes ¿vale? para que el agua pueda estar congelada ni demasiado pequeñas para que el agua pueda estar en estado de vapor es decir que el agua tiene que estar en estado de líquido se cree que en esas zonas boldilocks es más probable que existan bien ¿vale? porque se necesita agua en estado de líquido eso se llama zonas boldilocks y hay más zonas boldilocks pero no lo vamos a decir pero es para que veáis donde tiene origen el cuento o mejor dicho no tiene origen el término boldilocks que está basado en el cuento ¿eh? el cuento a la niña no le vale cualquier cama no le vale cualquier sinita y no le vale tampoco cualquier plazo de sopa porque una vez que estaba en la cama le dio la hambre ¿no? dice esto quema que está demasiado caliente que era pilladito de los ojos ¿vale? le voy a probar el tapón mediano el de mamá osa y me dice ah no este está demasiado frío y entonces ¿por qué le dice? me voy a probar el del osito o la osita ah este es el que tiene la temperatura adecuada este es el que me y aquí está la capa de que vea ¿sí o no? ¿sí o no? los tres tapómetros papá osa demasiado caliente mamá osa demasiado frío el del osita es el que está huay de Paraguay este que cumple las leyes de la termodinámica tiene que ser mal no es ¿vale? ¿alguien sabe si alguien escribió los distintos y los dos de oro? hermanos Green Anderson parece morir mi puta idea de termodinámica ¿vale? pues esto no era aquí yo estoy bajo la charla ¿no? se ve que usted tiene que tener una versión mexicana no, no, esto es no, no no, no es por guarda es más agradable bueno es muy fácil esto es todo el del plato caliente o el plato frío es obvio dos contextos pero cuando cae la leo en fin dentro de mi uno ¿sí? ¿vale? la temperatura varía con el tiempo cuando no hay demasiada diferencia imagino que tenéis aquí un cuerpo con sopa en la atmósfera en este cuarto ¿no? cuando la diferencia de temperatura entre la sopa y el aire no es demasiado grande ¿vale? va a haber 30 o 40 grados no es demasiado exagerado la variación de la temperatura de la sopa con el tiempo es exponencial y depende de la diferencia de temperaturas entre la sopa y el aire ¿vale? y esa constante de hormonalidad que aparece pues depende de una cosa depende para el caso de un caso que sea sencillo si uno supone que el cuento es semiesférico depende del inverso del radio del cuento ¿vale? eso que usted está diciendo usted usted está diciendo que el cuento más grande el que tiene el radio más grande es el que más despacio se empiece el que más despacio o el que más tarda en alcanzar la temperatura del aire por lo tanto el primero que se enfría es el pequeñito después es el mediano y después es el grande ¿vale? ¿de acuerdo? es decir que nunca podrás tomar el tapón pequeñito y decir que era el que estaba temblado ¿eh? mientras los tres hayan sido o hayan partido de la misma temperatura pero bueno sacaron los tres de la papelola y los has echado a ver los ositos o los osos fueron a pasear y allí pasó lo que pasó ¿vale? si esto puede ser alguna estrategia del padre oso que yo que sé maltrate a mamá osa que se jode y se come sentado más frío ¿vale? pero no tiene por qué ser así lo más habitual es que se hayan violado las leyes de la telenoidinámica ¿de acuerdo? si vamos con Hansel y Greve o la casita de chocolate este ya es pura locura estamos incrementando el nivel de dificultad vamos a pintar huevos de oro que estamos a papi tenemos huevos de oro papi pero vamos a ir comunicando bueno también supongo que conocéis la historia de Hansel y Greve ¿verdad? los niños abandonados por sus padres que eran pobres no tenían ni para alimentarlos y se les ocurre abandonarlos en medio del bosque ¿no? bueno después de una serie de vivencias que iban tirando cositas miguitas por el camino y no sé qué entonces la primera noche iban a volver pero en una segunda intentona porque los padres eran persistentes en una segunda intentona pues al final lo consiguié se había tapado el pan y me va a dar a la casa de chaval ¿entendés? entonces la segunda noche van y se pierden ¿vale? y caminando caminando pues llegaron a una casa joder pero era una casa tan nueva de la mente ¿eh? ¿eh? ¿qué es que se había para poner ahí? me había llamado a los niños a los padres y me decía mira que hay copieras en otros pantones bueno entraron ahí y le daban aquí y le daban a Rufa siempre le daban a Rufa la Rufa lo que quería era emborrarlos para poder ver comérselos porque al día la casa de cambio lo vi con esa opinión ¿no? nunca estás conociendo como el tema pero bueno ya sabéis la historia ¿no? así es que la casa de todo y esas cosas ya al final no se han escapado no se han escapado bueno la única opción es atravesar ¿cómo la pensamos? no sabemos nadar ¿ah? pero cuando los niños de los puestos infantiles no saben nadar aprende el pacto bueno que no veas el pacto y el pacto habla ¿vale? los pactos hablan ¿de acuerdo? bueno entonces el pacto se ofrece hey que yo el pacto tranquilo eh montate tú que te paso o vuelvo por tu hermano y te paso como yo aquí empecé a cavilar joder o sea que yo me subo último un pacto y pongo un gran estante las cosas sospechosas lo voy a poner unos calculillos pueden ver unos números ¿vale? principio de aljímedes la flotabilidad y esas cosas ¿no? ¿qué pasa si yo me subo último un pacto? ¿cuánto se hunde? si afuete ¿cuánto trozo se hunde? ¿cuánto trozo floca? ¿vale? bueno si no es eso supone unas dimensiones razonables para el pacto y un peso razonable para el pacto unos 5 kilos un pacto un pacto un pacto un pacto un pacto de 5 kilos bueno supuse que como hacemos siempre con los físicos los mananólogos supuse que el pacto tenía forma de prisma un pacto prisma o para el hemipélico ¿de acuerdo? bueno y una marga de unos 1000 cm2 unos 20 cm2 un pacto hacia el pacto hacia el pacto hacia el pacto nudo aplico el pincículo al miembro y lo vale 5 cm2 de esos 20 cm2 tiene que estar sumergido los otros 10 cm2 tiene que estar por encima de la agua era ahí una niña ¿se acordaos? el niño no estaba de más robo porque la gorda de la bruja le había intentado cebar pero no quiso comer de que no pesa demasiado bueno haces el calculito dices ¿por cuánto peso puede aguantar el pacto antes de sumergirse completo? bueno si haces ese calculito le daréis muy facilito sale 15 kilos el niño no puede pesar más de 15 kilos ¿vale? mi hija tiene 9 años y su pesa 40 ¿vale? esto es un dato accesorio ¿cuándo saco yo niño de 15 kilos? quiero estar en mi reao en mi reao muy es mi reao como un pequeño no sabe hablar y si no sabe hablar y si no sabe hablar de poños para casa y si no hay lógica por ningún rigura no hay lógica digo bueno voy a sumar el peso a 15 kilos bueno pues sube 15 kilos y se sube viene al cisne ¿qué tiene que hacer el cisne? la única manera de que no sube el cisne es que engorde ¿vale? tiene que aumentar su volumen ¿para qué? para mantener más parte del cisne a flote ¿vale? y aguarde el peso sin demasiado problema de niño ¿vale? yo supongo vamos a suponer que pesa 30 kilos ahora ha aumentado su volumen y su masa en una proporción digamos igual para mantener la misma densidad y que siga flotando igual que antes ¿vale? pues entonces en este caso en este caso cuando el panto pese 30 kilos ¿qué ocurrirá? pues tiene que aumentar el área del paralelipípedo pero también tiene que aumentar el área del paralelipípedo una se tiene que ir a 2300 centímetros cuadrados y la otra se tiene que ir a unos 37 centímetros ¿eh? antes tenía 20 centímetros de los naturales y 36 ¿vale? y con esas nuevas dimensiones el panto ya no asoma 5 centímetros por abajo y 15 por arriba sino que ahora está me parece que son a 28 por arriba y a 9 por abajo ¿vale? pero al subirse el niño encima eso cambia y el viejo a un 10 ¿vale? y se hunde hasta los 32 centímetros dejando únicamente 5 por arriba ¿vale? pero en ese caso el panto dice que el niño se arregla y se cae y el panto digo coño ¿vale? primero el niño con ese panto se puede borrar hasta los 30 kilos ¿vale? no sé cómo lo hace porque se pone a comer agua hostia en el estanque y empieza buscando ahí abajo ¿te importa? hasta los 30 kilos o no sé o ponen en una maquera pero simplemente lo piensan hinchas ¿vale? pues bueno en Asturias tenemos una solución para eso que es la favada no tiene mucho misterio tú te conozco un gran favada y enseguida hay hinchas ¿vale? lo que incluso lo puedes utilizar por dulzón a chorro que es bastante duro o entonces el asunto es que una vez que está hinchado y el niño se cae ¿qué pasa? pues tú es cuando tenemos el mismo objeto que lo imaginamos un corcho ¿vale? en este caso el corcho es el panto ¿tienes el corcho? en el flotano en la superficie del agua ¿vale? le ponéis un dedo encima y lo intentéis hinchas ¿vale? el dedo hace dejárselo de grece ¿vale? el corcho es el panto el dedo de cero lo empiezo hacia abajo como si os subierais encima del dedo ¿vale? cuando os caéis es decir cuando os quitáis el dedo cambia el corcho el dedo de cero en la superficie del cero en la superficie del cero pues el panto tiene que estirar una amplitud de 22,6 cm y tardar 60 centésimas de segundo en cada vibración eso lo he hecho yo con el movimiento armónico simple ¿vale? tenéis que fijar aquí se puede aprender el juego de cosas principio de alquímedes movimiento armónico simple y te voy a repetir eso todo está ahí esta yo creo que era de la misma que la otra ¿no? este se puede ser un del Simsting ¿os suena a un del Simsting? ¿sí? el malvado enano que tiranizaba a la bella chica que tenía que estar todo el rato haciendo con trigo con lena con paja con no sé qué cosas para el rey malvado está ahí castigada entonces el del Simsting este llega y le dice yo te lo digo si quieres te fabrico o no me acuerdo cómo era muy bien ¿alguien se acuerda? ¿alguien se acuerda? no me digáis que no me pasaron con el otro pero no me pensé ¿no? ¿sabéis? pues a mí me has olvidado sinceramente el caso era un caso un poco complicado el chico había llegado al trato de que mientras ella le ofreciera el hijo que iban a hacer a él él le fabricaba oro a ella y se lo fabricaba a partir de las facas estas con las que ella la trabajaba aquí en la revuelta esta una cosa muy rara no entendía muy bien el trato ¿vale? de la noche que es una alienígena que viene aquí a tu tira la gente se lleva nuestros bebés se hace echar inventos con ellos que acá uno no lo vuelve oro si hoy no a mi hija se da doble aunque no me de oro dios la de poca la de poca la de poca la de poca pero aquí es tú bueno ¿qué también hace que se hace? ¿vale? hace ese trato y claro las exigencias de Rumpensystem cada vez son mayores ¿no? cada vez tiene que hacer más oro y más oro y más oro llega un momento que joder la chica esta se cansa se cansa y dice ¿cuál es mi soledad con eso? y cuando nace el niño y llega la hora de enterárselo pues lleva la marramente y le quiere que le perdone por favor Rumpensystem perdóname déjame a mi hija pero Rumpensystem que era malvado tuvo un cierto momento de debilidad y dice vale yo te devuelvo a tu hija pero a cambio yo te hago y esa cosa te hace adivines mi nombre ¿vale? por eso tienes que un nombre tan complicado porque no te cuento el nombre es este ¿para qué no lo adivino? se llama Pepe que no es Pepe fácil yo quiero que se llaman Pepe aunque sea por atrás pero Rumpensystem lo digo ¿qué dice Rumpensystem? bueno por eso no dice que bajó que bajó con las s es tiempo lindo bueno entonces ese es el tránsito entonces una noche desesperada cuando ya no puede más pues la chica encuentra aquí en el bosque Rumpensystem variando alrededor de una ovea y diciendo cantar una canción en la que pronuncia su nombre y ella le escucha ¿vale? entonces va ¿de acuerdo? y al final le vuelve a su hija y el cuento termina felizmente como todos los cuentos de hadas o casi todos los cuentos de hadas bien ¿cuál es el problema físico esto? el problema físico es como se puede transformar paja o hilo o trigo o lo que queráis en oro ¿vale? porque eso no lo hacía lo que sí transformaba la paja en oro ¿vale? es una cosa difícil una cosa difícil ¿eh? esto suena al rollo este antiguo de la tierra filosofal cuando los alquimistas luchaban por transformar el plomo en oro ¿vale? de hecho hoy en día sabemos que eso es posible pero no mediante digamos procesos químicos que era como buscaban en aquella época en aquella época obviamente los procesos inuncleares no se conocían y entonces lo que se intentaba era transformar unos elementos en otros por procesos químicos cosa que usamos que es imposible porque los responsables de los procesos químicos son los electrones de los átomos y entonces eso no puede transformar el elemento único que es es priorizarlo como partido pero no transformar un elemento en otro ¿vale? eso se consigue con relaciones nucleares entonces sí que se puede transformar plomo o cualquier otra cosa en oro con las relaciones con las relaciones nucleares adecuadas ¿vale? ¿qué pasa? el plomo para transformarse en oro requiere aportar energía requiere aportar energía porque el plomo tiene un número autónico más grande que el de otros entonces hay que producir unas relaciones nucleares que lo que hacen es transformar los protones en neutrones y transformar un elemento en otro ¿vale? y eso no es fácil porque esos elementos están colocados en esta gráfica que os muestro aquí esta es la que se llama la gráfica del enlace o nuclear o nuclear ¿vale? entonces están colocados aquí todos los elementos de la tabla periódica por orden de número másico sabéis que el número másico es el número de protones más neutrones que tienen los átomos de los correspondientes elementos ¿vale? pues por aquí están los elementos ligeritos el hidrógeno el litio el hidrógeno el boro el helio los elementos ligeros están por aquí y los elementos pesados están por aquí aquí está el oro y el plomo todavía estaría más abajo ¿vale? cuanto más arriba estén en la gráfica los elementos les diréis que más estables son ¿vale? por eso veis que el hierro está en la parte superior de la gráfica el hierro es el elemento más estable de todos nunca veréis que se genera un átomo por fusión nuclear de hierros y a partir de ahí se puede formar otro más pesado es imposible en el hierro acá y esto explica por ejemplo la reducción de las estrellas porque la fusión nuclear de las estrellas los núcleos más pesados que produce son los de hierro y sin embargo somos capaces de observar en la naturaleza elementos tan pesados como el uranio el odo etc ¿vale? que son todos ellos más pesados que el hierro ¿por qué? pues porque para producirlos hay que aportar energía y esa energía de donde sale esa energía sale de las explosiones de las estrellas en forma supernova ¿vale? esa tremenda energía que se vive ahí es aprovechada por los átomos de hierro para transformarse en átomos más pesados que son los que llegan a lo largo de los miles de millones de años de evolución del universo a la tierra ¿vale? bueno entonces esta parte de la ría de la curva se suele decir que es la parte de la fusión nuclear ¿vale? porque la unión de los núcleos de aquí da uno más arriba más estable por lo tanto se libera energía que es la que pretendemos a buscar en el hitter y estos de aquí son los elementos que se transforman por visión nuclear ¿vale? entonces fusión y visión y arriba del todo está el hierro es el último elemento el cual produce energía todos los que caigan a partir de él necesitas generar energía con ellos o intentar energía para que se lleve a cabo el potes ¿vale? bueno pues esto explica por qué por ejemplo nunca podéis conseguir plomo a partir de oro por ejemplo y si al contrario ¿vale? porque al estar en plomo más abajo que oro y más productores que él nunca podrás conseguir que por visión el primero se transforme en el segundo ¿vale? bueno los procesos nucleares son complicados ¿vale? es decir que hay formas de hacerlo de hecho hay diferentes empresarios ¿por qué no se utiliza? ¿por qué no ¿por qué no transcutamos por ejemplo el plomo oro? pues por una razón muy sencilla que es que el coste de producción del plomo oro es más caro que el beneficio de producción de olor que ha sucedido ¿vale? por eso nos hace simplemente ¿vale? otra forma de obtener oro que no sea por reacciones nucleares es cociéndolo desde que se encuentra ya existente en la tierra ¿vale? y eso es lo que tendría o podría haber hecho un un pensiste él podría haber obtenido el oro que se encuentra por ejemplo en la paja o sea hubiera obtenido pues cantidades íntimas ¿de acuerdo? hubiera sido mucho más eficiente por ejemplo obtener oro a partir del agua de los océanos en el agua de los océanos se estima que puede haber unos unas 15.000 congeladas de oro si fueran los capaces de extraer todo el oro que hay en los océanos de la tierra saldrían unas 15.000 toneladas 15.000 toneladas daos cuenta que es aproximadamente un 3% de la producción anual de oro en el mundo ¿vale? el mundo produce oro a razón de unas 2.500 toneladas al año de que en todo el mundo hoy en día se estima aproximadamente 500.000 toneladas de oro solamente ¿eh? y para que os hagáis idea que es muy poco 500.000 toneladas de oro ocuparía un edificio de 10 plantas nada más si construyéis un edificio de 10 plantas más difícil y todos por la oro ahí estáis todo lo que hay en el mundo ¿vale? no hay más bueno otro tubo que podría haber empleado un pensisting es que en lugar de producido lo que es relativamente difícil podría haber producido quinnita ¿vale? la quinnita es lo que se llama oro de los tuntos porque tienen un aspecto que es muy parecido al de oro pero no solo y si me va a producir más barato y más fácil lo tienes ¿vale? tú has entrevista a alguien que no esté o que es especialmente familiarizado con la distinción de los mentales pues esto le puede pasar por lo que es bueno aquí tenemos a Charlie y la fábrica de popular es uno de los cuentos más conocidos sobre todo de la realidad ¿vale? aquí os he traído pero van a contar los cuentos os he traído escenas de un par de películas que están basadas en el plan ¿vale? y en ellas os voy a preguntar algunas cuestiones esta es la primera que es de los años 70 está avanzado Jim Wilder y se llama un punto de plantas os he traído una escena que es esta de aquí ¿vale? ahora vamos a encontrar un poco muy especial pompas de jabón aunque se denuncia son ¿qué es esto? venga ¿qué hacen aquí si se lo ponen? siempre hay de flotas y mantillas seductores le llenan de la se levantan el espíritu y te levantan del suelo como si fuera a ser ¿qué hay que estar? ¿aún es el estado de experimentación? ¿o qué? no, no, no absolutamente no no quiero niños grabando por todos lados vaya hay que seguir adelante las voy a encantar lo siguiente vamos a probarlo ya y nadie lo sé escucha no 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 está mal y ya ¿qué es lo que pasa? nada pasa tienes razón no pasa nada no no parece que estamos volando pero con cuidado no ahora si no pongas van a injustar no volamos quedarnos así no no pero no voy a tratar de parar pero con cuidado mira qué divertido mira ya lo tomo también no esa ni me dan más de 20 años en una cama y ahora volar qué bonita charlita me siento como un ave soy una estrella jugada soy coberta qué bueno eso es maravilloso mira soy un ave un ave del paradiso mira vamos muy alto yo si abuelo si abuelo ¿qué es tu abuelo? ahhh ahhh que me malo menor es ay que todo es tu abuelo que piénsalo no te salieron vamos a ver si una dos y tres no no y ¿a quién te salió? es hima sentí muy en el espomago aquí podríamos llegar a la luna no mejor vamos a pasar invierno el estrópico que me malo que me malo soy pájaro soy cabrón soy cabrón voy lluviendo demasiado a la luna no puedo bajar a la luna que me quiere amor perdón a que de mí no podemos estar lleno me lleva me lleva me lleva me lleva no puedo despeñarme no puedo no puedo no me gusta no te agarras te quedas la mano no te mandan el teléfono auxilio aduante auxilio auxilio siga la boca ahora es tu bestiador ronca a la vez peluca peluca si no me hagan dos más pedazos no puedo no puedo peluca peluca ¡Vamos! 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 ¿Os ha gustado? Bueno... ¿Cuánto gas tiene que beber el abuelo y yo para subir? Os ha pegado un chavo la boquilla, ¿vale? Un rayito pequeño ¿Cómo es posible que con un raíz tan pequeño de un gas, ascienda por el aire? ¿Os acordáis de... el pato? Descanse librete ¿Vale? Para que un cuerpo bloque en un fluido, en este caso el aire, el peso del cuerpo es igual que el empuje de alquímeres, como mínimo, ¿vale? Y es cuanto más tengo que meter dentro yo, para que mi peso esté superado por el empuje que tira de mi hacia arriba, que depende de la densidad del aire, pero depende del volumen de gas que yo hiciero. ¿Vale? Bueno, si hacéis este calculito, se lleva a una... Ambos son impulsiones. Primera, y es evidente, la densidad del gas que tú ingieres tiene que ser inferior al aire, sino no flotas. ¿Vale? Esa es la primera, es obvia. Pero se lleva a otras. Se lleva también a que la masa molecular de ese gas no puede superar los 32 gramos por mol, de que tampoco vale moler gas. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que se mete en las botellas que todos tenéis de refresco, de comacorra, de gaseosa, de cerveza... Ese dióxido de carbono tiene una masa molecular de 44 gramos por mol, es decir, que no se ve bien. Por muchas cervezas que le vale, por mucha gaseosa, por mucha agua con gas, por lo que no, nunca conseguiréis flotar. ¿Vale? Pero si tuvierais un gas en el límite, por ejemplo, que en 32 gramos por mol, si podéis, es capaz de mirar el gas X este, que se inventa muy cuenta. ¿Vale? Yo he hecho un rap, y el cálculo es que necesitarías más de 170.000 moles de gas. Con esos 170.000 moles de gas, ese gas pesaría casi 100.500 kilos. Y el volumen del pobrecito, a bueno yo, tendría que extender hasta más de 4 millones de litros. ¿Vale? Esa es la realidad, y la cumplea de la física. Si no, no subes. Y si subes, estás gordo, pero gordo, gordo, gordo. ¿Vale? Es más, ahí no terminan los problemas. Porque si yo tengo 170.000 moles de gas X, que pesan 5.500 kilos en mi estómago, y supongo que mi estómago mantiene su tamaño normal, ¿vale? Ahí, en lugar de aumentar el volumen, lo que aumenta es la presión. Si calculo la presión, a la que estaría gas X dentro de mi estómago, llega a los 2 millones de atmósferas, es más o menos la presión que hay en el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Luego el abuelo Joe, tiene problemas. Imaginaos echar un producto de 5.500 kilos. Esos dedos, no los dicen en el público. Bueno, vamos a la versión moderna. Esta es la versión clásica. Doblada. Vamos a ver una animación por junta. Al principio, cuando entran, por primera vez, en la fábrica de chocolate, echarle... Augusto es my shot. Augusto es my shot. ¡Eh, jovencito! ¡Ven, me preocupa de que nos muestre de dos manos, dos manos! Dije que estoy a fracasar. ¡Subeis! ¡Me ahoga! 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 Bueno, esta escena la crea un problema muy típico que es hasta qué altura se puede absorber líquido con una paja La paja no puede ser infinitamente larga No hay pajas que dure por la vida Entonces, hasta qué altura puede subir el líquido con una paja Es decir, una paja gigante Una paja gigante con chocolate potente Cuanto más grande sea la densidad del líquido que introducís en la paja Menor es la altura que asciende ese líquido por la paja Aquí se ve la escena en el pueblo de Augustus Blue Está mirando hacia abajo y va a hacer una altura impresionante ¿Sabéis a qué altura se puede absorber líquido con una paja? Y ese líquido sea agua Unos, exacto, son unos 10 metros ¿Vale? El chocolate obviamente es más denso que el agua No, la altura debe ser más pequeña ¿Vale? Es más, para conseguir esa altura máxima Máxima La única forma de verlo es que la presión que hay arriba sea cero En cambio aquí está hecho el vacío ¿Vale? No puede haber aire En cuanto haya aire La altura es más pequeña ¿Vale? Pero si conseguirais una altura máxima Tendría que haber vacío Y si hay vacío ¿Qué coño es lo que respira Augustus Blue? ¿Vale? Tendría que morir como mueren los astronautas Cuando se quedan sin espapandras La famosa descompresión explosiva ¿Vale? De que en medio minuto pierde la conciencia Y en un minuto, minuto y medio muerto A no ser que vayas Como he tenido la ilusión anterior A la sala de malvapisco Bueno Este ya es de los últimos que he preparado Ya no lo puedo ir con la vara Ya veo que estáis mostretando Estáis metiendo la mano por debajo del pite Entonces no, ya no Ya dijo como que no Bueno, voy con nosotros a las meditas Esta es una de mis favoritas Y ya estáis metiendo la mano por debajo del pite ¿A eso te ha dado ruido? ¿Acaso sabes lo que es? ¿El chicle? ¿Eh? Sí Es una cajita del chicle más increíble y sensacional del mundo entero ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque este chicle es una comida enterita de tres platos ¿Y a quién puede irse a ver eso? Se acabaron las cocinas y el cocinar Un solo chicle mágico boca y en el acto conseguís ceder Solucionados desayuno, comida y cena Este chicle es una comida de sopa de tomate, rocín y pastén de aracán Creo que es fantástico Creo que es extraño Creo que está hecho para mí ¿Qué tal está ahí? Es increíble Sopa de tomate Y no todo no me baja por la garganta ¿Eh? ¿Te ha tuvelo? Pobrecita, qué lo que debe ir ¿Eh? ¿Qué está rociando? Rocín con patatas osadas Y comiendo en la tequilla Sigue investigando Me dijiste que es la primera persona de un centro de la comida de chicle Sí, sí, a mí me preocupa un poco ¡Está bien, háznoslo con el lado! Justo eso ¿Qué le pasa a mi amarillo? Si hay vuelta ¿Se te ha puesto la nariz morada? ¡No, pero ¿qué dices? ¡Madre, te mueves violeta! ¿Qué pasa? Bueno, ya dije que no he estado decepcionada Aún no tengo tres extrañas para que me haya importe ¿Qué les importa? ¡Me harán! Lo siento ¡Chico! Ahora ya sabéis que hubiese pasado los navis de la barra, ¿no? Se está hinchando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que conozco son los fundamentos físicos, digamos, básicos en los que está fundamentado en un dispositivo como este pero luego ya, en detalles como los que he preguntado casi sinceramente tengo miedo a meter hasta el matrimonio a responder yo no sé si hay alguien aquí que sepa más sobre el asunto no lo hay aquí hay aquí adicionado a los ascensores pero digamos, no es un problema fácil de resolver ese cable de la actividad que se va a llevarnos más por delante es una cosa que está planteada y me he leído un dispositivo, a ver si esto es muy poquita ¿Más preguntas? ¿Cuánto oro tendría que comer la gallina para plantar ese huevo? ¿Para qué? jovencito no me toque el huevo bueno, vamos a ver, comerlo si tú quieres expulsar los kilos del huevo, me estoy ingeriendo los kilos del huevo, mínimo mínimo porque si no se ve lo que tú ingieres y que no se transforme en huevo, ¿a dónde va? ¿Vale? Lo más normal es que la gallina no digiera el huevo, que están todos los muertos del huevo acaban haciendo la pesadilla ¿Vale? Hay un cuento muy bonito si sois aficionados a la ficción de los cuentos de Isaac Asimog tiene un cuento Isaac Asimog que trata sobre una gallina que pone huevos dos y es un cuento física de verdad, no es un cuento infantil, sino que es un cuento en el que se da toda una teoría toda una teoría de cómo puede funcionar una gallina que pone huevos dos y un reactor nuclear en su interior y con unas colas impresionantes el cuento es unas 10-15 páginas y se titula papel de Poirax, si puedes verlo es muy bonito, muy interesante y muy divertido ¿Vale? Pero ingerir oro, además no creo que sea demasiado sano, sinceramente ¿Eh? Trate cuenta, por ejemplo, el hierro una persona que ingeriera un gramo de hierro, está teniendo el moriré un gramo con el oro, no sé si llegará a ese nivel, pero no debe ser tampoco demasiado recomendable yo te recomiendo que si tienes solo lo ventas, es una buena, es un buen momento pero no te lo compras compartires a más, dámelo a mí y ya yo ya, ya, yo, ya tú ya me cuento, ya me cuento ahora era preguntar por qué es importante que habrá mucho que sea rubia morena porque hay una diferencia ¿Eh? El pelo rubio es más débil que el pelo rubio ¿Vale? Como Rapunzel tiene un handicap y temirse no vale Siempre me pregunte cómo había sucedido Rapunzel Por dentro hay escaleras, pero son subterráneas, solo conocen pasadito la bruja malvada O igual bajo por el ascensor espacial Por lo cual podemos deducir que la torre está en el ecuador Venga, va, más ¿Cuántos habéis pedido solo por el 0,25 de los bonitos de canon? ¿Este? ¡Este! 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 Por lo menos vamos a agradecerle otra vez a Sergio que es más que un ratito! ¡Aplausos! 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 ¿Os hablan de la sidencia? ¿Por qué no la oye cuando le da maldición? ¿La malvada lupa? ¿No? No. Es posible. Las mujeres vengan a caer. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.